Hey que onda gente, bueno hoy les quiero enseñar como fue que llegue a las 5300 copas después de qué será después de dos años casi casi sin jugar y dejé de jugar de enero de 2019 y empecé a jugar otra vez hace como, ah pues la temporada pasada empecé a jugar y ya pues esta es la segunda temporada que llevo jugando, es decir, pues desde que regrese a jugar otra vez bueno, el mazo con el que estoy jugando es con este el P.E.K.K.A. porque está potenciado y regularmente me encontraba mucha gente que que he jugado con el P.E.K.K.A. no, porque yo inicialmente soy fan y mi mazo mi mazo siempre es el Bridge Spam con esta versión considero que es un buen mazo pero en esta temporada exactamente en esta siento que no tanto porque el P.E.K.K.A. está potenciado y llegaba el doble elixir y si no eliminaba el primer P.E.K.K.A. me acumulaban dos P.E.K.K.A. y se pone difícil la partida, entonces pues por eso investigué, me puse a ver partidas y todo eso y me encontré con otra versión de este mazo solamente que que creo que no tenía caballero oscuro, príncipe oscuro, perdón, príncipe oscuro ni arque no mágico, tenía otras derivadas pero no me acuerdo quiénes eran, entonces pues lo comodé más o menos a mi gusto, a mi estilo de juego, entonces pues bueno les voy a enseñar las partidas con las que llegué, que fueron estas dos, desde todo el día de hoy estuve jugando, empecé en cinco mil veintiséis copas y pues en un día subí trescientas copas bueno vamos a empezar con esta, que es la penúltima ok, aquí me tenía bárbaros delite, creo que no tenía furia, o no recuerdo bien ok, aquí yo quería rotar, por eso, ahí me tocó hasta el elixir, por el arteo mágico que, pero pues desde atrás no me imaginaba que empezara con un trabajo, eso con una descarga está más querido, y ahí como pueden ver pues vamos más o menos a la parte del elixir, eh, tiré uno, un ariete de batalla para ver más o menos a ver que, que cartas tenía para defenderme, ¿no? eso, estaba pensando en si poner un, un mago, un mago eléctrico, pues solamente era príncipe, pero ya después vi que me puso un mago, entonces opté por poner el pekka y ya pues no podía hacer mucho poder pekka, no tenía elixir, entonces pues me tocó, me tocó pintar, ahí me defendí con unos bárbaros delite, y ese golpe lo defendí con un arquero mágico, y solamente con eso y si, les digo, no, desde, 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 desde enero del 2019 que ya no juego y es como que ufff, jajaja, si es algo de tiempo, ¿no? y si, si, les venía con pekka, si, con pekka descarga para quitarle la, la carga y ya más adelante tiré el, el mago eléctrico, pero lo tiré un poco separado, para que luego, luego no le hiciera daño al mago eléctrico, sino que que todavía le hiciera un ultimo aliento de fuego al P.E.K.K.A. ahi pues quise tanquear el príncipe oscuro con el ariete ahi malgaste entre comillas una bola de fuego ya que pensé que esa ariete de batalla no iba a pegar entonces mi idea era darle al príncipe y al mago para mi mala suerte entre comillas otra vez el ariete de batalla así tombo la torre y viene gastando cuatro elixir para nada la hielo defiende con mago el iléctrico y con una bola de fuego cuando esta defendida pincito oscuro y medio para tanquear todo con eso activo la partida ah pero antes una dosis esta es esta esta partida esta partida de una derivada de love bait me la dificulto bastante al inicio ya después ya no porque como les dije un principio el mazo de P.E.K.K.A. el mazo de P.E.K.K.A. en ole elixir se vale muy muy potente pero si me saco de que hice este mazo demasiado mas por el inicio que tuve hay que ir a derrotar siempre 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 la mayoría de las veces al inicio de todas las partidas siempre que tengo el espíritu de hielo o el espíritu eléctrico siempre lo tiro no se para ver para ver que tienen para defender igual si lo dejan llegar a torre pues no no se se agradece se agradece que permitan ese ese poco de daño entonces aquí ya vi ya vi que que metí un love bait y en lo que no me gusta en lo que metí mal del duende lanzardos dedicarse el target muy muy rápido pero bueno eso mismo de que hace el target muy muy rápido me hizo me hizo tomar una muy buena decisión a final de la partida y van a ver de que les hablo entonces ahí tiro un arquero mágico muy mal avalado de las peores cosas que he tirado mi idea era que defendiera el caballero pero que también hiciera daño a la princesa lo debí de haber puesto más lo debí de haber puesto del carril derecho pero lo puse mal igual como ven los traveses van a lanzar otras hace target muy muy rápido eso lo defiendo con un príncipe oscuro y ahí no tenía nada de ilícito dije ok que puedo hacer gole de fuego arqueo mágico opto por un arqueo mágico para defenderlo y por un posible un posible contra ataque que me podría plantar el enemigo no el rival entonces pues medianamente me funciona igual lo vuelvo a caer otra vez con su con su barril aquí donde digo ok puedo permitirme el lujo de poner peca igual puse el peca antes de que le vende cruzar el río igual otra vez él me ganó el tar 10 de la torre entonces dije ok puedo armar un mini push aquí aquí puse un arqueo mágico muy bien la verdad para que le hiciera daño al globo pero que también se fuera del carril donde estaba montado montando un ataque y aquí ya veo que ya tenía montado ahí aprovecho para armar un doble push el rival se desconcertó y creo o no estaba poniendo un techo en la otra torre y puso una torre tesla pues muy mala verdad aquí puse otro arqueo mágico equivocado mi idea de crear arqueo mágico le hiciera daño al caballero pero aquí se lo aquí se lo que de lo que les hablo fíjense bien tengo los esqueletos y tengo el duende lanzadardos más atrás entonces dije ok puedo eliminar a los a los a los esqueletos a los esqueletos pero viene el duende lanzadardos atrás entonces dije va a ser target muy muy rápido me va a ganar me va a ganar el target y no va a dar tiempo de tirar alguna carta para eliminar al duende lanzadardos entonces dije voy a poner el ariete lo voy a perder van a morir los los bárbaros pero me va a tanquear todo y ahorita van a ver qué bueno que tomé esa decisión porque metido un tronco y la carta siguiente que tenía si hubiera tirado la bola de fuego la carta siguiente que tenía era el espíritu eléctrico para poder medianamente tanquear el daño del duende lanzadardos no entonces aquí me tira esto tanqueo tanqueo y hay mi idea si hubiera tirado la bola de fuego a los esqueletos mi siguiente idea era tirar el espíritu eléctrico y qué bueno que no hice eso porque me hubiera tomado la torre entonces tanqueo todo eso pero igual de cierta manera si me hubiera tomado la torre yo hubiera tomado la otra torre con el arqueo mágico y pues así fue como remonte la partida después de un inicio catastrófico para mí y pues bueno esa es la partida de hoy son las partidas les repito este es mi mazo no sé si ustedes quieren jugar al resto de días que queda que quedan no recuerdo cuánto cuánto tiempo queda quedan cuatro días y pues bueno este es un un video corto y pues bueno eso es todo gracias bye